Todo el amor que sentí por vos ya se ha alejado Como una flor él se marchitó y solo se ha quedado Todo el amor que sentí por vos ya se ha alejado Como una flor él se marchitó y solo se ha quedado Eso ya pasó, se han ido de aquí momentos dorados Solo me encuentro con mi soledad Y mi corazón gritando Sálvame de lo que voy a estar aquí Quiero poder verte y volver a ser feliz Sálvame de lo que voy a estar aquí Quiero poder verte y volver a ser feliz Todo está dicho en mi corazón Que hoy está quebrado Fue por el amor que se fue de aquí Y solo me ha dejado Sé que pasará, pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré esta soledad Sálvame de lo que voy a estar aquí Sálvame de lo que voy a estar aquí Sálvame de lo que voy a estar aquí Quiero poder verte y volver a ser feliz Sálvame de lo que voy a estar aquí Sálvame de lo que voy a estar aquí Quiero poder verte y volver a ser feliz Sálvame de lo que voy a estar aquí Sálvame de lo que voy a estar aquí Sálvame de lo que voy a estar aquí